Arrancamos, si es que más rápido cae un cojo que un hablador, pues Ochilgalos tiene que deslindarse de las declaraciones de querer privatizar las empresas estatales. Arrancamos con esta información, porque además, pues así de cobardes son, también se deslinda de Vicente Fox, quien habría mencionado, quiere quitar las pensiones a los adultos mayores y le deja muy claro, según ella, que le van a quitar, no le van a regresar la pensión a los expresidentes. Hay que quitarle Twitter, ella mencionó, aquí ya prendió, se quedó calladito varios días y ya entendió. Yo lo quiero mucho, pero que no me ayude de esa manera, no va a haber pensión de regreso. De una vez le digo, dijo en una entrevista privada, pero Ochilgalos, bueno, cae en una, así como sale de una, cae en otra. Pues miren nada más la fotografía, porque ayer, ayer se deslindó de querer privatizar las empresas estatales, cuando ella habría mencionado que las empresas del pueblo, pues nada más son expertas en perder dinero y no hay negocio. Ella primero y el con el grupo conservador primero dio a conocer que ya Pemex, que gasolina, que el petróleo ya no era negocio, que vámonos a las energías limpias y ahora resulta que si entran a la presidencia, pues quieren hacer negocio con esto, se lo quieren dar a los privados, los privados no entrarían en un negocio que no hay ganancia, que no deben, que no pueden sacarle dinero. Sochil Galvez, bueno, se hace boruca y simplemente junto con los, con el PRI, quien hizo la reforma energética que no funcionó, porque solamente se especuló con el petróleo, se especuló con los yacimientos. Ahora dicen que no, que no es privatizar. El presidente le contestó bien y bonito, pero miren, hay nanita, qué foto. La bastida, Ángela Aguirre, Rubén Figueroa, los mismos de siempre y bueno, ella que se dice ser feminista y que no fue por dedazo. Pues ahí la tienen familia con puro jovencito, ¿no? Le critican al presidente Andrés Manuel Cedat, pues puro jovencito, puro chaborruco, ¿no? Pura gente corrupta de siempre. Y bueno, la única, la única mujer es ella. Mire qué bonito gabinete. Pues si es que familia, el hijo, ella se retracta, dice que no hay que privatizar Pemex, pero simplemente las empresas estatales, pues no son, no saben administrar. No quiero privatizar, asegúran, necesitamos dejar el dinero, dejar de gastar el dinero a lo pendejo. Necesitamos dejar de gastar el dinero a lo pendejo. Hemos tirado una cantidad de dinero impresionante. Que no se malentiendan, no queremos privatizar Pemex, lo que queremos es que deje de perder tanto dinero. ¿Saben cuánto se le ha metido a Pemex? 1.2 billones de pesos. 1.2 billones de pesos y sigue prácticamente en quiebra. Para que se den una idea, el sector privado que logró invertir con Pemex, que está bien porque ellos tomaron el riesgo, están produciendo 140 mil barriles de petróleo. O sea, no estaba mal la idea que el sector privado se asociara con Pemex para sacar y cobrarles impuestos. Entonces, ahí tenemos un tema muy, muy importante, porque le metimos 200 mil millones de más a la refinería de Dos Bocas, de más. No estoy diciendo que no se hiciera. Claro que por 8 mil millones está bien que se hubiera hecho, pero ya vale 360 mil millones y todo indica que va a llegar a 400 mil millones. Por eso no hay estancias infantiles, por eso no hay escuelas de tiempo completo, por eso no hay recursos de infraestructura para las carreteras, por eso quitaron el fondo de infraestructura, por eso quitaron los fondos para el campo, por eso no hay recursos para personas con discapacidad. Entonces, no hay medicinas, no hay médicos. Entonces, estamos tirando el dinero de una manera brutal. No es que no haya dinero, dinero hay, pero lo gastamos mal. Pues se lo tiene la versión del Grupo Conservador. Lo que no han mencionado es que, bueno, con ellos, tampoco había programas sociales, tampoco habría mejoras en las carreteras, tampoco había un tren maya, tampoco se compraban refinerías. Al contrario, hacían su suave y crema. Hacían también carreteras, hospitales que nunca se inauguraron, que quedaron en obra negra y todos se clavaban, a pesar de que había recurso. Ahora, con la Cuarta Transformación, nos damos cuenta que sin pedir deuda se pueden hacer grandes proyectos, se pueden mejorar. Simplemente chequen el tema de lo que están haciendo en las colonias, poniendo canchas, poniendo áreas deportivas. Eso no se hacía cuando estaba Peña. Y al contrario, tenían excedentes como Felipe Calderón de Petróleo, de Pemex. ¿Y dónde quedó el dinero? Esa es la pregunta. Pero ahí, bueno, la versión del Grupo Conservador, que el presidente dijo, qué bueno que hable, que se le dé por abrir la boca además, pues a mí me ayuda, nos ayuda a nosotros para seguir ratificando que lo que quieren es regresar, regresar a lo de antes. Pues es que me ayudan mucho mis adversarios. Imagínense que la señora dice que va a privatizar Pemex. me ayuda a que la gente, si dice de que no quiere, no puedo mencionar las palabras aquí, o que los de Chiapas no trabajan más de ocho horas. O que quiere su asesor principal, que no voy a mencionar. Bueno, sí, a ese sí lo puedo mencionar. Fox, acabar con los programas sociales. Pues ahí lo tienen, familia, imagínense nada más. Ahora, Xochitl Galvez dice que las empresas privadas, bueno, refinan o tienen 140 mil barriles de petróleo. Pero sí, Pemex está, hace millones de barriles de petróleo, no solamente 140 mil. Entonces las empresas privadas, a pesar de que con Peña Nieto les dieron todo el sector energético, que supuestamente ellos podían invertir, pues no quisieron invertir. Y en realidad nunca, incluso tenían las licencias para especular en la banca. Así la situación. La reforma de Peña fue un completo fracaso, porque además de hacerla a través de billetazo con los legisladores, bueno, no se puede, al fin de cuentas, los privados no quisieron meterse al tema de gasolina, no quisieron meterse al tema de petróleo. Simplemente lo utilizaban para especular y tampoco exploraban. Eso lo dijo muy claro el presidente Obrador. Pero sin embargo, ahí tenemos pues a Xochitl Galvez y a su grupo de derrateros con los mismos de siempre, con el PRI, con Rubén Moreira, con Alejandro Moreno, con Santiago Krill, con los mismos de siempre y los que siempre han tenido el poder y que bueno, nos llevaron al despeñadero. Así señalaron y por eso perdió Peña Nieto. Sin embargo, pues ahí los tienen. Imagínense ya los voceros del grupo conservador que están señalando que Xochitl Galvez, ¿no? Aquí es una muestra de poder que sí se puede ganar a la cuarta transformación. Cheque nada más. Me da mucha, no sé, tristeza, creo es la palabra tal vez, que Claudia, lo que decíamos hace un rato, Claudia en su momento, en su quinceañera, no estamos hablando de su quinceañera. O sea, ni en el momento en que la eligen, porque además hace cinco años que sabemos, es como, ah, no creo que esperara otra cosa, pero ni en su momento, ni en su fiesta, es la de la fiesta, así de gris, así de gris. Yo creo que el presidente va a seguir siendo un factor central de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Central, el factor central. ¿Le va a ceder el bastón de mando? Pues a lo mejor el bastón sí, pero el mando yo creo que no. No tendría por qué. Ahora, lo que yo creo es que Lorena tiene razón también en que los votantes van a contar. La candidatura de Xochitl salió. Pues ahí lo tienen, familia. Yo no sé en qué mundo viven estos especialistas, estos analistas, que también señalaron que entrando el presidente, pues el dólar se iba a ir por los cielos y el peso mexicano. Bueno, que invirtiéramos en dólares, que porque el peso mexicano se iba a devaluar. Pues ahí tienen la información, familia se viene fuerte, ya están utilizando los medios chayoteros, como siempre. Dice, pobre gente, me da mucha pena que se crean sus propias fantasías. Pues es la realidad. Ya tienen una candidata que no sostiene lo que dice. Primero dice privatizar y ahora dice que no. Pues entregar a los privados y señalar que las empresas estatales menuzar, hacer fucha a nuestras empresas estatales y decir que no sirven para administrar. Pues es eso, es querer entregar todo a los privados. Algo que ya se hizo, algo que supuestamente iba a ser un éxito y no lo fue. Al contrario, Pemex sigue haciéndolos, sacando, explorando, haciendo toda la administración. Y el petróleo y la gasolina que se tiene es gracias a Pemex, no por los privados. Que como dijo Xochitl, solamente 140 mil barriles. Pues ahí está, familia, la información que le pareció. Si le gustó, ya lo sabe su canal. Soy Fátima Ramírez y nos vemos hasta la próxima.